Hoy me dices adiós, después de tanto amor que yo te he dado Y tienes el descanso, alejame también, que nunca me has amado Perdono yo tu ofensa y siempre la has jugado, el desfocado Si te guardo un rencor por el ayo tan grande que tú me has causado Ya que te vas de mí, te pido por favor, no vuelvas a mi lado Y si te quieres ir, te vuelves a vivir, no olvides lo pasado Eche lejos de mí que yo he de tratar, no olvides lo soñado Ya no te puedo amar, no he de olvidar, porque no me has amado Eche lejos de mí que yo he de tratar, no olvides lo soñado Ya no te puedo amar, no te he de olvidar, porque no me has amado Y déjame que siga mi camino, que busque mi destino Encuentro a tu otro cariño, yo no quiero más, no olvides lo soñado Tu amor y tu cariño, prefiero olvidarte y vivir contigo ¡Buenos días! ¡Buenos días! Buenas tardes y días. 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 Buenas tardes y días.